Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que estén contentas porque les acabo de grabar un video. He estado un poquito fuera de las redes sociales y no he estado tan activa grabándoles videos ya que empecé la escuela y estoy pasando por una etapa bien difícil porque lo que quiero hacer es algo extremadamente difícil. Entonces no me da el tiempo de grabarles. Ya les voy a hacer un video de qué es lo que está pasando por mi vida con la escuela y esas cosas. Pero en esta ocasión les traigo un haul de ropa. No les voy a hacer try on, lo siento mucho, pero es que me toma mucho tiempo hacer un haul try on. Aparte que son poquitas cosas, entonces voy a comenzar cambiando el tema. Me pinté el cabello, ahorita lo traigo negro. Yo sé que muchos me dijeron que no me lo pintara negro. Estoy todavía procesando este cabello. Aún no me gusta al 100%, pero es cabello, el cabello crece, el cabello se corta, el cabello se pinta, así que no pasa nada. Denle like al video si les gustan los hauls y si les gustó mi look con el pelo negro. Y bueno chicas, voy a empezar con lo que tengo aquí colgado. Más que nada este haul es de Victoria Secret y unas cuantas cosas de Target que no es mucho. So yo creo que voy a empezar con Target. Y la primera cosa que tengo de Target es esta blusa. Es una talla mediana. Me quedó un poquito grande, pero me gustó. Y bueno, esta es como que cuello alto. Me gusta que trae los bordados, bien bonita que está. Y esta me costó 5 dólares, estaba 70% de descuento. Me gusta que de la parte de atrás se amarra. Y tiene estos detalles también. Es muy bonita, así que si tienen un Target vayan y chequen las ofertas. Hablando de Target, este choker también es de Target. Me costó la bandita a 3 dólares y esta parte de aquí 4. Tienen varias opciones donde tú puedes hacer tu propio choker. Y a mí me gustó este, así que está bien bonito también. Por último de Target, les dije que eran bien poquitas cosas. Tengo este blusa. Me encantó. Es de hombros descubiertos. Tiene uno lana aquí. Si la ven bien arrugada es porque he estado en la blusa arrumbada. La blusa estaba arrumbada en la bolsa. Pero bueno, esa sí es flojita. La manga es de campana. No me gusta la manga de campana, pero no está exagerada. Así que me gustó la blusa. También me costó 5 dólares. Estaba el 70. El color me encantó. Es un color ladrillo, naranja. Entonces se ve súper bonita. Y para el otoño los colores. Solamente me falta el sombrero para ponerme esta blusa, pero no he encontrado uno que yo sienta que le queda a mi cabeza. Y bueno chicas, eso es todo de Target. Bueno, voy a comenzar con esta blusa blanca con lentejuelas que dice pink. Me gusta mucho la blusa. Es blanca. No tenía una blanca. Así que decidí comprar esta. Tenía cupones, 20%, etcétera, etcétera. Así que aproveché y me compré esta blusa. Esta está en $34.95, pero yo no pagué más de $20 dólares por ella. Otra que compré fue esta verde. Y esta me gustó mucho por el color. Me gusta que es bien flojita y a mí me gusta ponérmelas con jeans a cintura alta o leggings cintura alta y amarrármelas de la cintura. Así que compré esta verde. Atrás dice pink. Esta la compré online así que no tiene la etiqueta, pero creo que costó unos $20 dólares, pero con mis cupones estoy segura que no pagué más de $15 por ella. Y esta me gustó muchísimo también. De Victoria Sport compré esta gris. Me gustó mucho por el detalle de atrás que está abierta. Y con una sports bra se va a ver bien bonita. Aparte es gris. Siento que se ve bien, bien sencilla. No estoy haciendo ejercicio ahorita. Yo no sé ni por qué compré cosas para hacer ejercicio. Pero tengo la esperanza de un día poder empezar a ir al gym y tener la motivación y la determinación. Ahorita estoy tratando otras cosas para bajar de peso. Que también les voy a hacer un video de eso porque hasta ahorita me está yendo bien. Chicas, también tengo este sports bra. Es un neón rosa. Y pues me gustan estos sports bras porque no tienen tanto algodón, pero sí te sostienen. Entonces a mí me gustan. Y también encontré súper económico. Ya por último de blusas. Y ya casi acabamos con este haul. Les dije que era bien rápido. Tengo esta. También es gris. Es de manga larga, pero está abierta de los hombros, cual me gustó muchísimo. También es de pink. Tenía rewards y por esta blusa pagué nada. Estaba en oferta $18.99, pero yo tenía rewards, entonces no pagué nada por ella. Y pues me gustó. Ahora que está el invierno y con los hombros descubiertos siento que se va a ver bien con un bralete de encaje. Agarré dos chamarras y la primera es una bomber jacket. Ya tenía muchas ganas de una bomber jacket y me compré esta negra. Me gustó mucho. Tiene un forro, pero no es una chamarra gruesa. Siento que para el invierno está súper bien. En la parte de atrás tiene letras doradas. Está muy muy bonita. Yo la agarré en una talla small y creo que la pude haber agarrado extra small porque sí me queda un poco floja, pero está bien. No es nada exagerado. Me gustó mucho el cierre dorado y todo está súper bien. También la agarré bien económica. No me recuerdo del precio porque no tiene las etiquetas. La compré por internet. Y por último de suéteres compré este que parece una cobija. Está bien grueso y suavecito. Es color gris. Tiene bolsas y es una sudadera, pero es como un borreguito. Entonces te dan ganas como que de abrazarlo y irte a dormir con este suéter. Siento que va a estar súper bien para el invierno. También está ahorita por internet. Tienen varios colores. Color burgundy, negro, blanco y ya pues a mí me gustó el gris. Tengo una sola cosa que compré en Ross y son estos leggings de Nike. Es lo que les digo que compré ropa para hacer ejercicio y pues no sé por qué si no estoy haciendo ejercicio, pero son color gris. No son negros. Me gustaron mucho porque estos Nike a Orman súper bonito el cuerpo igual que los de Victoria's Secret, pero no tenía unos Nike y me gustó mucho esto. Me gustó mucho este. Es cintura alta también. Son básicos para hacer ejercicio. No tienen detalles, transparencias, nada. Simplemente que me gustó el color porque no es negro, es gris. Y no tenía unos de este color. Estos los compré en Ross por $24 si no me equivoco o $18. Pero no pasaban de $24 y se me hizo súper bien para hacer Nike ya que están siempre bien, bien caros. Y por último, otros leggings que compré. Estos son de Pink y estos son que tienen como que calientito por dentro para el invierno. Me gustaron. Estos son los Ultimate Leggings que también son como para hacer ejercicio. Estos son verde militar. Me gustó mucho el color. Me gustó los detalles. Estas son transparencias que trae en la pierna. Se ven bien bonitos. Y estos los voy a estar usando muchísimo ahora que sea invierno porque les digo que tienen una capa de tela bien calientita por dentro. Estos me costaron $40. También tenía un reward de $30. Solo pagué $10 por ellos. Y sí, chicas. Están bien suavecitos. Creo que estos en específico son los más suavecitos de esta marca que tengo. Van a estar bien cómodos. Compré un bralette y este me gustó muchísimo el detalle de aquí. Está bien cómodo para dormir. Me gustó mucho. Es rosita como pastel. No encontré un calzón que le combinara así que pues no compré ninguno. Pero está bien bonito y la tela es una tela bien suavecita. Compré dos cremas de estas. Ya había comprado una en el color azul y me gusta muchísimo como huele. Así que decidí comprarme esta rosita, la Warm and Cozy. Y también compré la Sweet and Flirty. Me gustaron mucho estos olores. Las cremas hidratan muy bien la piel y el olor te dura mucho en la piel. Entonces estas son mis favoritas. Estaban en especial a 2x15. No tenía cupones pero 2x15 se me hizo súper bien porque tienen mucho producto y huelen muy rico. Así que se las recomiendo mucho las cremas en este formato. Y usualmente cuestan $18 pero yo las compro cuando están a 2x15 o a $7 o a $6. Y es lo último que saqué por esa bolsa. Tengo otra bolsa aquí y aquí tengo unos bras que encontré también. No pagué nada por estos bras porque como les digo tenía cupones. Y bueno compré este rojo que es de encaje. Me gusta mucho este tipo de bra de Victoria's Secret. Es el Date Bra que es el que viene de encaje. Está muy bonito. Este es un bralette. También tiene soporte. También tiene varilla pero no está considerado un brasier. Está bien bonito. Tiene cruces en la parte de enfrente. El estampado también me gustó muchísimo. Y de parte de atrás está como que grueso. Entonces este como que no te saca gorditos. Este me costó o está en $36 pero no me costó ese precio. Yo siempre aprovecho los cupones que tienen en Victoria's Secret. Siempre, siempre hay ofertas chicas. Simplemente es cuestión de esperarse a comprar cuando tienen ofertas y no cuando tú quieres comprarlas. Cosas. Entonces este también me gustó muchísimo. Y ya en la última bolsa tengo muchos panties. Yo no compro panties porque yo los agarro gratis chicas. Siempre me espero a que me lleguen mis cupones para agarrarlos gratis. Así que yo no los compro. Tienen ahorita unos diseños bien bonitos de flores, de logos, tienen de rosas. Estos están bien bonitos. Este uno de perritos. Entonces yo es lo que hago chicas. Yo me espero. Aquí tengo el que combina con el otro bra rojo. Yo me espero a que me lleguen mis cupones. Chicas, si ustedes quieren cupones de Victoria's Secret, vayan a la website y suscríbanse para ofertas. Y llamen al número de Victoria's Secret y díganles que quieres meterse a la lista de marketing para cupones. Entonces tú puedes meter la dirección tuya, la de tu mamá, la de tu hermana, la que quieras para que te lleguen cupones. No siempre llegan cupones, pero cuando te llegan, te llegan a todas las direcciones que pusiste. Y así es como que puedes empezar a agarrar cupones para comprar las cosas sin que tengas que pagar el precio ridículo que tienen las cosas de Victoria's Secret. Y bueno, ese es mi consejo chicas. Espero que les haya gustado este video. Ya se acabó el haul. Les dije que era bien rápido. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales. Espérenme chicas. No voy a estar grabando tan seguido porque les digo que estoy en la escuela. Pero voy a tratar de tenerles un video cada semana. Estoy tratando de tenerles un video cada semana. Y qué más les quería decir. Eso es todo chicas. Viene otro video de unas compras y unas cosas que me mandaron de unas páginas. Esperen ese video próximamente. Me despido de ustedes chicas. Disfruten sus días. Disfruten su vida. No dejen que nada las agüite porque vida solo es una. Y ahora sí chicas. Bye.